¿Y tu marido? ¿Mi marido? Sí, tu marido no te ayuda aportando dinero. ¿Aportando dinero es que él me lo dé a mí? Sí, porque vamos, él tendrá algún trabajito, digo yo. ¡Mi marido es un gallina! ¿Lo dice porque es un cobarde? No, lo digo porque se pasa el día sentado sobre los huevos.